Hola, ¿cómo están? En esta parte vamos a aprender a hacer lo que es trabajos en GOR con ChatGPT y GOR, ¿no? Rápidamente. Miren, a ustedes se pueden registrar, por ejemplo, en Google buscan ChatGPT, ¿sí? Se registran en esta página, yo ya me encuentro registrado, ¿no? Registran ahí con su correo. Entonces, una vez abierto ya esta página, lo que es ChatGP, ¿sí? O si no, OpenIA, ¿no? Donde dice acá, es lo mismo. Ya, ahora miren ustedes, por ejemplo, su tema, acá van a colocar el tema. Por ejemplo, yo voy a colocar, ¿qué es Ingeniería Artificial? Tema, lo coloco. Bueno, pueden colocarlo como ustedes desean. Tema, Ingeniería Artificial. Ese es el tema que tengo yo. Ya, entonces, coma. Voy a querer de la Ingeniería Artificial del tema, voy a querer una introducción. Voy a querer historia, una historia, una pequeña historia. Voy a querer también, por ejemplo, ¿qué se llama? Introducción, historia. Voy a ventajas, ventajas, coma, desventajas, coma. ¿Qué más me piden en mi trabajo, no? O sea, en el trabajo que me han dado, en la investigación. Ventajas, desventajas. Ejemplos, ejemplos se piden. Coma, le dan. Necesitan también, por ejemplo, aparte de ejemplos, lo último sería, ¿no? Lo último, conclusión, ¿no? Y lo dan acá, acá donde dice en el botón verde enviar, o si no, con la tecla Enter nomás, ¿no? Yo le voy a dar acá. Y empieza a trabajar lo que es el chat EGPT. Miren, empieza a trabajar. Ahí está trabajando. Ahí me está diciendo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, introducción, le dije, historia, acá está historia, ¿no? Historia, ventajas, acá me sale ventajas, ¿no? O sea, ustedes tienen que decirle lo que ustedes quieren. Siempre y cuando tengo un orden, ¿no? Ya, una vez ya me sacó todo, lo que voy a hacer yo es, selecciono todo el texto que me botó, me arrojó abajo, ¿sí? Me escribió. Le doy clic derecho copiar o control C y voy al Word pegar, control V, ¿sí? Entonces me sale así, miren, con un fondo, este fondo medio gris, ¿no? Este fondo medio azul, gris. Entonces, yo lo que voy a hacer es, control L, selecciono, acá, en esta parte lo doy sin color, ¿sí? Lo doy acá sin borde. Y color, por ejemplo, el texto, lo doy color que sea un color negro, automático. Ya está, control J, acá tenemos introducción, lo que me dijo, introducción. Tenemos acá ejemplos de la ingeniería artificial, ¿no? Ahí, ejemplos. Acá tenemos, perdón, las ventajas, miren, ventajas, desventajas, lo que yo le dije, ¿no? Una pequeña historia, acá también la historia que yo le dije, ¿no? Ejemplos adicionales y conclusión, ¿no? Rápidamente lo hice en mi trabajo sin estar ya en lo que es en el navegador de Google, estar buscando palabra por palabra, ¿no? Y copiando y pegando. Ya, entonces, el tema acá lo voy a colocar en el centro. Ingeniería artificial. ¿No? Ahí el tema principal. Y si quieren imágenes, ya pueden copiar las imágenes de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, ahí pueden justificar, ¿no? Y ahí lo tienen. También pueden cambiar de letra, por ejemplo, Arial. Siempre se trabaja Arial. Pueden darle el interlineado 1.5 que es normal. Y ahí ya lo tienen su trabajo, ¿no? Entonces, ustedes lo van a imprimir. Y ya estaría su trabajo lo que es rápidamente en unos pocos minutos. Bueno, espero que les haya servido este video. Y saludos a todos ustedes.